¡Suscríbete al canal! 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 El piso para la fija J STATE Ahí tenemos el 901 Ahí tenemos el 901 Ahí tenemos el 901 Los perros salieron Quien pique para la pista número uno Nueve veinte, pista número dos Nueve veinte y cuatro Vino a la pista número dos Me pique para la pista número uno Y si te pique para la pista número dos Veinte, pista número uno Nueve veinte ¡Me ganó! ¡Me ganó!